No se trata de un juguete, aunque se ensambla como uno, indicó el alcalde Eric Adams al insistir en que parte de la ola de violencia armada que enfrenta la ciudad recae en fabricantes de armas fantasmas. Este es el verdadero problema y al que tenemos que enfrentarnos, potentes armas que son enviadas a las casas por partes para ser ensambladas, sin importar la edad ni antecedentes, indicó el alcalde de Nueva York. Un tema que demanda la atención inmediata de todos los niveles de gobierno, indicó la comisionada de la policía de Nueva York con una compañía fabricante en la mirilla. En el estado de Nevada hay una compañía, esa compañía es la compañía que está haciendo las partes de las pistolas que están cayendo en nuestras calles. Lo que el alcalde, la comisionada y varios otros alcaldes quieren hacer es revocar la licencia de esta compañía para vender estas partes. La violencia que en la sección de Claremont, en el Bronx, dejó al oficial de la policía, Dennis Vargas, herido de bala en un brazo. El sospechoso, Remek Smith, que tenía un arma, recibió un disparo en la cabeza y murió. Smith tenía un extenso expediente criminal y estaba libre mientras su último caso sigue pendiente, esperando sentencia desde diciembre. Aunque el arma que el sospechoso tenía no era fantasma, dice el alcalde, es uno de los ríos que desemboca en el mar de la violencia que somete a la ciudad. Violencia que le quita la paz a la señora Ana que toma el autobús justo al lado donde ocurrió el suceso. El alcalde tiene que poner más fuerte y darle más poder a los policías porque está muy malo esto, malo, malo. No, 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 esto no se puede aguantar. Y en la zona de High Bridge, en el Bronx, un joven de 17 años fue víctima de esta violencia. Me sorprende, sí, porque fue una huida que se perdió. Me sorprende. Tomé carta en el asunto, está mala la cosa. Bueno, y les comento también que el día de ayer la comisionada del Departamento de Policía también se reunió con el Departamento de Tabaco, Armas, Explosivos, acá en la ciudad de Nueva York, en su lucha de tratar de que le suspenda la licencia a esta compañía, ya que según el Departamento de Policía, el 90% de las armas incautadas aquí en Nueva York provienen partes de esta empresa. Ángel, y déjame hacerte esta pregunta antes de despedirnos. ¿Cómo se sienten los ánimos en Nueva York durante la pandemia? Pues mucha gente tenía miedo de salir porque las cosas se estaban agravando. Ahora, ¿cómo se siente? Mira, lamentablemente, Rebeca, la cosa continúa igual o peor. El día de ayer, pues escuchamos que una joven de 17 años fue baleada en su colegio, así que lamentablemente el índice de ataques con armas todavía continúa acá en la ciudad de Nueva York y es lo que preocupa mucho a los residentes y me incluyo yo como parte reciente de la Gran Manzana. Pues esperamos que la policía pueda hacer algo al respecto. Muchas gracias por este reporte, Ángel. Buenos días. Así es.